Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto los que habéis entrado a través de Zoom como los que nos seguís desde el canal de YouTube. Un día más vamos a tener una nueva charla dentro del ciclo de conferencias, Carlos Sánchez Magro, que organiza el Grupo Universitario de Astronomía y la Sociedad Astronómica SIRMA de Valladolid. En este caso, en la charla que tenemos hoy, jueves, vamos a contar con dos personas, con dos científicos de primera línea, Victoria Muñoz Iglesias y Juan Ángel Gelbaquerizo Gallego, que nos van a dar la charla sobre el papel de las lunas heladas en la astrobiología. Nos vamos al laboratorio. Por presentaros, dar un pequeño esbozo del currículum de cada uno de ellos, empezando por Victoria. Me corrige Victoria si algo no es correcto. Victoria es licenciada en Química por la Universidad de La Coruña y es doctora en Geología por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo la tesis en el Centro de Astrobiología y luego tuvo una estancia postdoctoral de dos años en el JPL, que supongo que será una de las envidias de muchos de los que están oyendo aquí hoy la charla. Y luego, posteriormente, se incorporó otra vez al Centro de Astrobiología, donde está en la unidad de excelencia María Maestro. Por otra parte, tenemos a Juan Ángel Baquerizo. Juan Ángel ha trabajado en el Instituto Intern, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Fue responsable del proyecto PARTNER y actualmente trabaja en el Centro de Astrobiología. Es coordinador del proyecto PARTNER y es también coordinador de la unidad de cultura científica de este centro que conocéis todos. Los dos nos van a dar la charla, así que cuando queráis, adelante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Os vamos a intentar explicar, sin aburriros mucho, las lunas heladas y su papel en astrobiología. Y para eso, primero os voy a hacer una presentación breve y después os vamos a enseñar un vídeo del centro. Porque cuando Ángel contactó conmigo, fue antes el coronavirus y en principio iba a ir yo hasta allí a dar la charla. Pero como después pasó lo que pasó y el virus nos ha hecho separarnos a todos, hemos decidido sacarle provecho a esto. Y en vez de amarcarnos con la distancia, pues decidimos sacar partido y una gran idea que se nos ocurrió fue hacer un vídeo sobre el centro de astrobiología y los laboratorios. Y para que entendáis un poco mejor lo que veis en el vídeo, primero os voy a enseñar una presentación que hicimos para explicar de manera general lo que vais a ver allí. Lo voy a compartir ahora. Me decís si tenéis algún problema. Bueno, la veis todos, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Por supuesto, si en cualquier momento queréis interrumpir con preguntas, os dejamos las preguntas al final. O incluso más adelante queréis contactar con nosotros, pues ya os dejaremos nuestros contactos. Así que nada, vamos al lío. Y voy a intentar ampliar. Bueno, pues como os han contado, yo ya llevo unos cuantos años estudiando las lunas heladas. Lo he hecho primero en Madrid, después me fui a California un par de años y ahora he vuelto. Y aunque hacemos más cosas, pues mi especialidad es esto. Entonces, la charla está dividida en cuatro partes. Primero os voy a decir por qué las lunas heladas son tan importantes para la astrobiología. Después os voy a explicar resumidamente las principales lunas heladas y ya entenderéis por qué son las principales. Después nos vamos a ir a laboratorio, que es de lo que va a ir el vídeo de 10 minutos que os vamos a enseñar después. Y después os voy a mostrar de manera muy resumida los objetivos de las próximas misiones a las lunas de Júpiter y Titán, que en el caso del centro son muy importantes porque son muy astrobiológicos. Entonces, ¿por qué las lunas heladas son tan importantes para la astrobiología? Cuando uno piensa en vida, simplemente por comparación a la vida que conocemos en la Tierra, piensa en la búsqueda de agua. ¿Qué pasa? Pues da la casualidad que las lunas heladas se han descubierto a lo largo de los últimos años que hay algunas que incluso tienen mucha más agua que la Tierra. ¿Qué pasa? Que no la tienen en superficie, no se ve, sino que la van a tener en profundidad porque están más alejadas del Sol, están más frías y donde se alcanzan las temperaturas lo suficientemente altas para tener fluidos es bajo la superficie, en profundidad. Habrá lunas heladas que lleguen a tener océanos y otras simplemente van a tener casi todo solidificado pero van a tener unos reservorios inmersos en la corteza que pueden también ser nichos para vida. Entonces, esto era lo que conocíamos por zona de habitabilidad hace unos años, hace 20 o 30 años, que era la Tierra, nadie más. Lo que pasó, las misiones 2001 más Odisei y más Express fueron las primeras en darnos las primeras evidencias de agua en Marte y ya pudimos ampliar un poquito más la zona de habitabilidad. De manera contemporánea, la misión Galileo, que duró desde el 95 hasta el 2003, nos dio las primeras evidencias de agua en las lunas heladas, de lo que traza esta charla. O sea, aunque ya se intuía por modelos teóricos, fue por primera vez cuando llegó una sonda y a través de medidas gravitacionales y magnéticas nos pudo confirmar que teníamos océanos salinos en el interior de algunas de esas lunas. Después, Cassini-Hughens llegó hasta Saturno y nos desveló también nuevos reservorios secuosos, tanto en Titán como en Célados. La Voyager 2, años atrás, había visto criovulcanismo en Tritón, pero quizá en aquellos años, quizá era demasiado pronto para atreverse a hablar de criovulcanismo. De hecho, ni siquiera existía ese concepto. Hacíamos el vulcanismo de la Tierra, pero no el criovulcanismo. En vez de lava silicatada, tenemos agua rica en H2O. Entonces, como podéis ver, gracias a las lunas heladas, hemos ampliado nuestra zona de habitabilidad a nuestro sistema solar entero. Las principales lunas, ¿cuáles son? Europa, Iganímides en Júpiter, Titán en Célado en Saturno y Tritón en Neptuno, como ya más o menos os acabo de insinuar ahora. Entonces, nos vamos a nuestro sistema más cercano, a Júpiter. El más atractivo para la astrobiología, y tengo que decir de manera muy agradecida en el que pude centrar mi tesis, es Europa. ¿Por qué Europa es tan importante? Porque ya no es solo que tengamos un océano aquí debajo, sino porque tenemos un océano en contacto con un manto rocoso. ¿Por qué es tan importante? Porque este manto puede proveer de nutrientes, como os indico aquí. O sea, si tenemos agua pura, es imposible hacer vida con eso. Pero si ya metemos más cosillas, cosillas con las que se pueden formar moléculas, primero inorgánicas y después quizá orgánicas, y pueden ocurrir más cosas, pues eso ya nos puede dar más juego. Y además, se sabe que Europa tiene una fuerza mareal muy fuerte, porque es muy chiquitita con respecto a Júpiter. Entonces, en su movimiento orbital en torno a Júpiter, se provocan unas mareas mucho más fuertes que las que tenemos aquí en la Tierra, y esa energía de marea, se conoce, esa energía como de fricción, genera calor. Y este aporte energético del interior está confirmado, porque la superficie de Europa no tiene cráteres, está limpio. O sea, no es lisa, pero tiene muchas estructuras que solo se pudieron formar por criomagmatismo, es decir, por evolución de fluidos del interior a la superficie. Nos vamos a otro, a la luna más grande de Júpiter, que es Ganímede. Ganímede actualmente parece que no es activo, pero a nivel geológico puede ser muy interesante, porque parece que en vez de tener la típica estructura, manto, océano, corteta, como el que se asume en casi todas las lunas heladas, pues parece que tiene lo que es una multicapa, que es una capa de hielo, una capa de disolución acuosa. Otra capa de hielo menos denso y otra disolución acuosa, pues con menor cantidad de sal, es decir, menos densa. Y es verdad que aunque ahora parece que ya no es activo, sí que lo estuvo en un pasado. Y gracias a su tamaño, es la única luna conocida en el sistema solar con campo magnético propio. Nos vamos un poco más lejos, a Titán, y aquí primero os voy a enseñar el celado. El celado es muy chulo porque cuando pasó Cassini por ahí, vio en vivo el criovulcanismo. Y además Cassini se acercó y con su espectrómetro de masas pudo recoger material, no recoger, pero sí analizar bastante cerca la composición química de estas plumas. Y vio que, por supuesto, como ya era de esperar a parte de agua, pues había muchas más cosas interesantes. Y aquí lo que es muy curioso a nivel, a cualquier nivel geológico, físico, bueno, es una pregunta, ¿por qué esta luna solo tiene criovulcanismo en el sur? Si tiene un océano por todo, parece que tiene un océano por todo a nivel global, ¿por qué el criovulcanismo solo es por el sur? Sí que hay trabajos que intentan contestar esta pregunta, pero desde luego estaría muy interesante volver para investigar un poco más, porque es muy raro. Titán, a mí me parece una luna fascinante. Cuando estuve en el JPL, tuve la oportunidad de centrar mis experimentos en esta luna. Y a mí me parece una pasada porque es la única que tiene atmósfera. Atmósfera como la Tierra, pero con otra composición, es mucho más espesa. Y bueno, pero sí que es verdad que dentro de las lunas heladas, con otra química completamente diferente, sí que es la que más se parece a la Tierra, precisamente por el sistema atmósfera-corteza-océano. También es verdad que químicamente se diferencian mucho. Entonces, para la astrobiología es doblemente interesante, porque obtenemos una zona potencialmente habitable en la superficie, con una química rica en hidrocarburos. Tenemos nuestra corteza, como os enseñé con Europa, y obtenemos un océano, que en este caso es más parecido a la química que tenemos en la Tierra y en Europa, con una química rica en agua, en la superficie tenemos hidrocarburos y abajo tenemos agua, y todos separados por una corteza. Dos sistemas, ambientes completamente diferentes y que podemos ir a investigar en un futuro todo junto. Bueno, con las dificultades técnicas que os podéis imaginar. Y finalmente os mostró Tritón, como os comenté al principio, y cuando la Voyager pasó por ahí, vio que hasta había erupciones de nitrógeno gas de hasta 8 kilómetros de altura. No se sabe bien si es criovulcanismo o más bien como erupciones que salen de la superficie, por explicarlo de una manera un poco pura, y acumulaciones de un componente de nitrógeno que se forman aquí y que en un momento explotan, pero que no son criovulcanismos altamente. Pero por eso también hay que ir hasta allí y confirmar las cosas. El problema con las lunas, no es un problema, pero sí que es verdad que de las lunas heladas se ha descubierto mucho en los últimos años, pero yo le pondría que sabemos un 20%, o sea, que aún queda muchísimo por descubrir. Entonces, ahora que ya tenéis una idea más, espero, más o menos general de lo que son las lunas heladas y por qué son importantes para la astrología, os voy a enseñar un poco el laboratorio, que después vais a ver en el vídeo. Entonces, nuestro material de partida son disoluciones acuosas, no solo de agua, eso no es interesante, sino que añadimos más cosas, añadimos sales y añadimos volátiles. Y todo esto lo vamos a poner a baja temperatura, estamos lejos de sol, las temperaturas son bajas y a alta presión, como os comenté, exceptuando un poco Titán, el ambiente potencialmente habitable va a estar siempre bajo la superficie. Y cuando una disolución acuosa la sometes a baja temperatura y alta presión, se nos van a formar diferentes minerales, no solo hielos, sino a deshidratadas y clatratos. Y ahí, estos minerales van a ser los principales componentes de la geoquímica de estas lunas, de las cortezas de estas lunas. Entonces, cuando nos vamos al laboratorio, la primera pregunta es, ¿qué muestra cogemos? O sea, ¿qué muestra cogemos? ¿Qué muestra vamos a utilizar para la simulación experimental que queremos hacer? Sales las va a ver en todos los sistemas, pero sí que es verdad que conforme nos alejamos del sol, va a haber un enriquecimiento de volátiles. Es decir, compuestos que cerca del sol están en fase gas, al alejarnos y bajar la temperatura de los cuerpos planetarios, los volátiles van a condensar y van a formar parte de la geoquímica. Entonces, cuando nos alejamos del sol, vamos a tener que añadir a nuestras disoluciones amoníaco, metanol, CO2, etc. Entonces, nosotros, es muy importante, y cuando vas a trabajar en algo, primero hacerte una serie de preguntas. Para no ir a lo loco, lo principal es marcarte unos objetivos e ir poco a poco. El principal objetivo que nos marcamos hace años, después de todo lo que os he contado, os lo podéis imaginar, es estudiar el comportamiento de las cortezas y los cuerpos criomamáticos. ¿Y qué diferencia hay respecto a los mamás silicatados de la tierra? Nuestros mamás van a ser ricos en agua. Entonces, las preguntas que nos hicimos, que os las voy a hacer de manera muy breve, para no dejaros dormidos, son estas. ¿Qué minerales precipitan? ¿Y a qué temperaturas bajo presión? Porque tanto la temperatura como la presión, te van a alterar mucho el tipo de reacciones químicas, las cinéticas, etc. ¿Cómo cambia el pH de la disolución tras la precipitación? El pH, como podéis imaginar, es fundamental. A un pH, unos bichos van a estar cómodos, a otro pH, otros bichos estarán más cómodos, o ninguno. Es muy importante, conforme nos vamos alejando, como os dije, los volátiles van a condensar. Y es muy importante conocer la solubilidad de esos volátiles en las disoluciones acuosas. Cuanto más soluble, mayor será la concentración y más va a alterar nuestra geoquímica. Lo que os dije, la cinética de la reacción es fundamental. La menor temperatura nos las va a ralentizar, pero la presión quizás nos vaya a ayudar porque juntan más las moléculas. A nivel geológico, pongo aquí, ¿qué cambios de volumen tiene lugar cuando ocurren las reacciones químicas, nos precipita minerales y demás procesos geológicos que puedan ocurrir? Es muy importante porque hay algunas formaciones geológicas que se pueden explicar por cambios de volumen en cuerpos climamáticos que se sitúen justo por debajo de la superficie, como la formación de terrenos caóticos. Son muy característicos de Europa. ¿Cómo le afectan los pulsos de calor a las cámaras criomomáticas? Aquí a lo que me refiero es que tenemos una cámara criomomática, llega un pulpo, en la tierra yo creo que se conoce más como plumas calientes, llega aquí, entonces en función de la intensidad de esa pluma, cuando desaparezca vamos a volver al mismo estado o va a ser tan intenso que los volátiles que habíamos solubilizado al principio se nos van a escapar, van a ir para afuera, van a provocar a lo mejor que un vulcanismo y nos van a cambiar la composición química de esa parte de la corteta. Y finalmente, muy importante, para la vida, cuánta energía requieren o desprenden todas estas reacciones que os estoy contando que pueden ocurrir. Entonces, en concreto, lo que tenemos en el centro de astrología, pero tenéis que tener en la cabeza que hay mucha más instrumentación que se puede usar para estudiar este tipo de cosas en el centro de astrología, lo que tenemos son cámaras de alta presión a las que le podemos hacer in situ espectroscopía. Ahora estamos tomando medidas de conductividad eléctricas, esto es muy importante porque una cosa que van a llevar, bueno, que ya están llevando las de Marte, las ondas espaciales son un radar. Un radar lo que hace es emitir unos pulsos y esos pulsos retornan, pero retornan con diferente intensidad en función de la conductividad que tengan nuestros materiales. No es lo mismo un diálogo, una disolución salina, que una roca silica atada, eso lo medimos en el laboratorio y el día de mañana cuando tenemos nuestros datos con el radar vamos a poder decir lo que tenemos debajo de la superficie por comparación. Entonces, bueno, aquí, ahora ya esto lo voy a pasar rápidamente y vamos a pasar el vídeo porque las siguientes diapositivas son simplemente un conjunto de experimentos y datos que hicimos en el laboratorio y creo que tampoco hay que entrar en tanta profundidad. lo importante es que os hagáis una idea general y ya está. Aquí simplemente estoy enseñando un calorímetro de alta presión que en el que podemos medir alta presión y esto está muy chulo porque con este calorímetro lo que contestamos es a la última pregunta que os puse aquí. Es un problema cuánta energía requiere y desprende nuestras reacciones. No voy a entrar en profundidad de cómo funciona y nada, aquí simplemente muestro una serie de experimentos en el que vamos contestando pregunta por pregunta. Como veis, esto que se pasa rápidamente son años de trabajo y nada, simplemente para terminar y justo antes de poneros el vídeo, esto es simplemente comentar que los objetivos de las próximas misiones a las lunas heladas casan muy bien con lo que hacemos en el centro de astrobiología porque ya se centran en la búsqueda de ambientes potencialmente habitados. Entonces, tenemos aquí Luis de la ESA que va a ir sobre todo por la Nímede aunque también va a pasar por Europa y que está listo y quiere, pues lo que acabo de decir, evaluar el potencial de soportar vida. Tenemos Europa Clippers de la NASA que se va a centrar más en Europa y va buscando los mismos objetivos. O sea, todo lo que os dije que tenía Europa pero quiere ponerle números. Vale, Europa tiene energía pero ¿cuánta? Tiene química pero ¿cuál exactamente? Es lo que os digo, que se sabe pero hay que saber mucho más. Y después tenemos para terminar Dragonfly de la NASA que va a ir a Titán a investigar esa superficie con esa atmósfera tan diferente a la de la Tierra y a ver si nos puede decir algo del interior. Entonces ahora voy a dejar de compartir esta presentación si no me lío y os voy a poner el vídeo que bueno, no es un vídeo profesional es un vídeo muy natural que lo hicimos en diez minutos pero fue un poco fue un poco de manera intencionada ¿sabes? O sea, no es una escena geográfica simplemente queríamos que veáis el día a día y cómo es la gente y vais a ver los laboratorios que os enseñan la tercera parte de la charla ¿vale? Entonces a ver si yo no me confundo y le voy a compartir el vídeo son diez minutos y es a principio vamos a hablar un poco de lo que es la astrobiología y el centro en general y después os enseño un par de laboratorios y va a aparecer por ahí más gente contándoos un poco pues lo que os acabo de intentar resumir lo veis ¿no? Sí, sí Vale está empezado Hola gente mi nombre es Victoria Muñoz Iglesias trabajo en el centro de astrobiología que hoy os vamos a enseñar y os vamos a enseñar unos laboratorios y a explicaros un poco cómo trabajamos aquí y yo me voy a centrar en las lunas heladas porque es mi especialidad así que si queréis vamos para adentro Bueno pues como veis este es el hall del centro de astrobiología y ahora para empezar os quiero presentar a mi compañera Paula que trabaja en la unidad de cultura científica y os va a explicar de manera general cómo está estructurado el centro Bueno pues yo os voy a contar que el centro de astrobiología está aquí en Madrid en Torrejón de Ardoz concretamente es un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas el CSIC y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que es el INTA es un centro que se creó en 1999 a que este año vamos a cumplir 21 añitos y se creó asociado en ese momento al Instituto de Astrobiología de la NASA al que ha estado unido en todo este tiempo es un centro en el que investigamos sobre todo la astrobiología buscamos vida en el universo cómo pudo surgir la vida en la Tierra se surgió en otros sitios del universo y es un centro que se divide en cuatro departamentos tenemos el departamento de Astrofísica departamento de Instrumentación departamento de Evolución Molecular y departamento de Planetología y Habitabilidad que es al que pertenece mi compañera Vicky y bueno luego tenemos una serie de laboratorios tenemos en total 11 laboratorios que vais a ver a lo largo de este pasillo y Vicky nos va a enseñar uno de ellos así que si nos acompañáis vamos ahora a la simulación planetaria que es donde simulamos el ambiente de las lunas heladas que es en donde se centra esta charla ahora estamos en el laboratorio de simulación planetaria todos estos dos que se han visto son bombas robatiles porque toda esta zona de aquí tenemos cámaras de vacío que simulan la superficie de algunos cuerpos planetarios como las lunas heladas donde no hay atmósfera que hay una conciencia de vacío muy alta y bajas temperaturas y ahora si pasamos a este laboratorio aquí simulamos el interior de las lunas heladas tenemos cámaras de alta presión y de mayor temperatura entonces esta es nuestra especialidad en este laboratorio tenemos varias cámaras de alta presión en las que vamos a introducir la muestra como son unas heladas van a ser muestras en agua un protocolo típico en este laboratorio es coger la cámara de alta presión introducir una resolución acuosa a la que le podemos añadir tanto saldes como arcillas o lo que pueda haber dentro de las lunas heladas cerramos la cámara con una ventana de zampiro que la vais a ver aquí y de esta manera después vamos a enredar la cámara con un tubo por el que vamos a pasar un líquido que nos va a permitir controlar la temperatura de la cámara que es que con ellas vamos a simular alta presión y baja temperatura y a través de esta ventana de zampiro vamos a ver como cambia la muestra como nos cristaliza como cambia la fase y todo lo que pueda pasar con los tipos de temperatura y presión que lo vamos a someter y todo además aparte de visualmente lo vamos a controlar por la espectroscopía Raman este es el espectrómetro Raman esta es una zona a través de la cual hacemos pasar un láser de color verde a través de nuestra ventana de zampiro y así vamos a obtener el espectro Raman de la muestra que nos habla de la estructura y de los labios estructurales como veis tenemos la cámara conectada tanto a muy buenas de gas en este caso es del CO2 pero si queremos inmunular a miltenes que haya metano nitrógeno lo que sea interesante podemos parte posible muy buena y además la cámara también la tenemos conectada con un sistema de tubos a un compresor hidráulico es un compresor con el que hacemos presión con agua hasta 10.000 bares tenemos esta cámara tenemos esta otra tenemos un pistón para multiplicar la presión por 10 y después tenemos otros sistemas de espectros por 10 y ahora que ya habéis visto el laboratorio de simulación planetaria os quiero presentar a Olga Prieto Ballesteros que es una geóloga experta en el tema y os va a explicar muy bien que es exactamente lo que simulamos ahí hola Olga nos cuentas un poquillo sobre las lunas heladas y lo que hacemos en el laboratorio vale hola Vicky bueno pues nosotros en el laboratorio lo que hacemos es simular el interior de las lunas heladas y en especial de Europa que es la luna de Júpiter entonces lo que hacemos es como esta luna tiene en el interior diferentes reservorios diferentes armacenes de agua líquida pues los metemos en una cámara de simulación a las presiones y temperaturas que están de forma natural en estos satélites intentamos ver la evolución que tienen estos líquidos con la presión y la temperatura según van subiendo a la superficie porque estas lunas sabemos que tienen actividad geológica y que bueno funden los hielos estos hielos se mezclan con otros líquidos estos líquidos interaccionan con la parte inferior de los océanos que son rocosos y todo esto pues produce unos fluidos muy interesantes desde el punto de vista de la astrobiología y ahora os vamos a enseñar un laboratorio más el de geología planetaria en el que os vamos a enseñar otras técnicas analíticas que tenemos para caracterizar las muestras no solo muestras ricas en agua como las de las lunas cerradas sino también muestras que traemos de análogos terrestres por ejemplo de Marte como pueden ser muestras de la Antártida de Atacama si venís conmigo os enseño aquí algunos aparatos y aquí os quiero presentar a Maite Fernández que es la coordinadora de este laboratorio y os va a explicar brevemente algunas de las técnicas principales que os vamos a decir realmente hola hola a ver este es el laboratorio de geología planetaria y aquí una de las partes que realizamos es la caracterización de muestras de análogos terrestres y para ello utilizamos el difactómetro de rayos X que se está aquí funcionando luego también tenemos en el fondo un ICP-MASAS que nos da análisis alimentar de los elementos de las muestras y también disponemos de un infrarrojo así como un calorímetro que ahora Vicky os contesta a consumir la protección Sí aquí simplemente aprovechando que tenemos el calorímetro abierto lo que hacemos con el calorímetro es medir la energía que requieren o desprender las reacciones es decir metemos una muestra la congelamos después calentamos y en la fusión esa muestra desprende energía el calorímetro nos hace cuenta energía es una astrobiología muy importante porque siempre podemos ver cuánto intercambio energético puede haber entre un diablo y unas batallas que estén introducidas dentro de la muestra simplemente para que veáis cómo cacharreamos esta es una de las de acercar el calorímetro lo que hacemos es narrarla y además este equipo lo tenemos conectado al igual que las cámaras de alta presión también lo tenemos aquí conectado a un panel de alta presión en el que podemos ejercer la presión con cualquier tipo de gas y ver cómo se comportan las muestras ya no solo con la diferencia de temperatura sino también con la presión y ya simplemente para terminar con nuestra visita en el CAP simplemente deciros que aquí yo soy química os he presentado a geólogos o sea químicos pero en el CAP hay una parte muy importante que es la de biología yo no soy experta en el tema pero sí que estamos en mucha colaboración unos grupos con otros y todos estos equipos que os he enseñado en el que introducimos muestras inorgánicas también hacemos los experimentos con bacterias para ver si resisten condiciones extremas muy diferentes a las de la tierra bueno pues hasta aquí nuestra visita al CAP espero que os haya gustado mucho y cualquier pregunta que tengáis pues ya sabéis tenemos el teléfono de contacto en nuestra página web y si no nos vemos en la conferencia también muchas gracias a todos voy a dejar de compartir que espero que os haya gustado como habéis visto es muy natural y nada Juan Ángel ¿quieres hablar un poquillo así de la astrobiología en general? o sea no hacerlo tan centrado muy bien bueno buenas tardes a todos yo creo que lo has dicho tú muy bien el contexto sobre todo dentro del centro es un contexto más dentro de los muchos que hay lo que es interesante es yo creo que lo que has comentado Vicky de la zona de habitabilidad es decir muchas veces pensamos que cuando cuando buscamos vida o cuando debemos buscar vida debemos buscar condiciones como muy parecidas a la vida que conocemos en la tierra buscando ese agua líquida y buscándola siempre en la superficie o buscando siempre planetas lo más parecidos a la tierra o lo más colocados respecto a la estrella como lo hace la tierra respecto al sol y lo que nos demuestran las lunas heladas es que no hace falta tener cuerpos planetarios del tamaño grande sino que simplemente lunas tan pequeñas como puede ser encélado que sería del tamaño de Francia por ejemplo que tiene una cantidad tremenda de agua líquida parece ser con los datos y entonces eso lo que nos indica es que la búsqueda de vida que podemos plantear en unos parámetros terrestres se amplía tremendamente en el momento que tenemos la opción de poder caracterizar esos entornos o poder tener datos sobre ellos y nos damos cuenta de que realmente la capacidad del universo de crear entornos potencialmente habitables es muy grande y ya en el propio sistema solar esa zona de habitabilidad que nos lleva a buscar vida por ahí en otros sistemas planetarios pues en el propio sistema solar está tremendamente ampliada y eso es lo que nos demuestran entre otras cosas las lunas heladas son lugares potencialmente habitables son lugares muy interesantes para lo que es la evolución de la química y como decía Vicky el análisis de todos esos datos es importante para poder caracterizarlo cada vez más y el poder llegar allí con la tecnología actual está ahora mismo es un reto ser por ejemplo capaces de llegar con instrumentos que funcionen a Europa con Júpiter cerca con ese campo magnético tan tremendo es un reto tecnológico llegar a Titán y poder analizar con tiempo y con una capacidad de análisis grande también es un reto porque ya lo hemos conseguido ya hemos aterrizado en Titán en 2005 aterrizó la misión Huygens y fue capaz de tomar esos datos tan interesantes o de hacer esas fotos de la superficie de Titán y de ver lo interesante que es entonces bueno pues el estudio de las lunas heladas lo que permite dentro de la astrobiología es ampliar todavía más el abanico de posibilidades de que los entornos en el universo potencialmente habitables sean tremendamente variados yo diría un poco así pero es muy interesante porque es un campo absolutamente fascinante dado que realmente a día de hoy son los lugares donde tenemos prácticamente mucha certeza de que hay agua líquida en estos momentos incluso con más certeza que pudiera ser en Marte en estos momentos donde buscamos reservorios de agua líquida en lugares muy complicados mientras que en estos otros sitios prácticamente llegando a las plumas de gas ya tendríamos información de ese agua líquida que hay abajo aunque no podamos acceder a ella por el espesor del hielo a día de hoy pero bueno Pues si tenéis preguntas que hacernos Bueno pues agradeceros la conferencia la verdad que ha sido muy interesante hemos aprendido mucho y ahora pasamos al turno de preguntas os vuelvo a reiterar que podéis tanto en Zoom como en YouTube hacer cualquier vamos preguntarles a los invitados vuestras dudas yo he visto una ya aquí en YouTube que nos pregunta Ciem en las pruebas de laboratorio que se realizan ¿se ha conseguido crear algún indicio que nos lleve a considerar que puedan albergar vida o desarrollarse en esas lunas que estudiáis? Bueno la verdad que es una pregunta muy compleja en el sentido que mimetizar exactamente las condiciones que pueda haber en el interior es muy difícil precisamente porque aún tenemos incertidumbre en cuanto a la exacta composición química y sí que es verdad que es la extremofilia que es la biología que estudia tanto los organismos como los ambientes en condiciones extremas tenemos extremas con respecto a la de la tierra es decir que están muy lejanas a las condiciones de la tierra en la cual la vida se ha desarrollado de manera cómoda pues vamos a decir de manera aguda 20 grados y una atmósfera sí que es verdad que la extremofilia está descubriendo en el fondo oceánico y en ambientes bueno ambientes sin luz ambientes sin oxígeno pues cada año se están descubriendo organismos en lugares en los que se pensaba que no había nada pues o sea y eso nos eso nos da muchas esperanzas de poder encontrar en un futuro pues algo pero bueno yo creo que se van a tardar años porque enlazando con lo que decía Juan Ángel en titán no lo sé pero sí que es verdad que en otras lunas heladas si hay algo lo más probable es que sea en el interior porque en la superficie lo que es la radiación y el alto vacío eso ya es debe ser demasiado para cualquier tipo de vida microorganismo y si ya en la tierra es difícil perforar de hecho ahora si estáis puestos un poco las misiones en Marte se les está complicando el drilling pues en las lunas primero tienes que encontrar un material para la sonda que te llegue o sea que la sonda llegue hasta allí y no se te funda porque el campo magnético es brutal la interacción con la radiación solar y bueno es muy es muy agresivo después tienes que saber posar que lo que es la superficie de las lunas heladas por lo que hemos visto no es muy llano y una vez que te posas ahí tienes que saber hacer un drilling y aún no se sabe exactamente cuánto de dura es esa corteza y sí en el laboratorio se hacen hay muchos artículos muchos experimentos de bacterias a baja temperatura en disoluciones salinas a alta presión y bueno en unos casos pues los organismos que utilizan no sobrevidan en otros casos no se trabaja solo con microorganismos si te vas algo más pequeñito a líquidos o moléculas orgánicas y bueno a veces aguantan otras veces no pero vamos contestar a esa pregunta ahora no es un sí o no depende de lo que utilices Vale, mira tenemos otra pregunta en Zoom de Nair Datoni que nos pregunta que quería saber qué parámetros se utilizan para definir la zona de habitabilidad Juan Ángel te da Muy bien pues muchas gracias por la pregunta Nair y es una pregunta muy interesante precisamente por eso el propio muchas veces en ciencia tenemos necesidad de definir los conceptos y en la propia definición somos como ya muy como muy categóricos por decirlo de alguna manera somos como muy cerrados lo hemos definido como así entonces cuando definimos zona de habitabilidad es como que ahí solamente ahí se puede vivir entonces la definición de zona de habitabilidad es la siguiente como ha dicho muy bien Vicky lo que creíamos que la vida era hace unas décadas era un fenómeno tremendamente frágil es decir que bastaría que pequeñas condiciones de ambiente cambiaran para que pudieran cargarse la vida eso es una una visión muy antropocentrista muy centrada en el ser humano nosotros como ha dicho Vicky nos viene genial vivir a 20 graditos con una atmósfera a una atmósfera de presión y bien con radiación controlada y todo guay encima tenemos comida y wifi pues genial pero ¿qué pasa? que cuando realmente empezamos a estudiar la vida como fenómeno nos damos cuenta de que hay un montón de posibles entornos en los que estamos encontrando vida y son entornos donde por ejemplo el agua puede estar líquida pero el ambiente puede estar a más de 100 grados o a menos de 0 grados entonces las células de esos organismos contienen en su citoplasma acuoso dentro lo tienen líquido a pesar de que las temperaturas fuera impedirían a ese agua estar en ese estado líquido entonces cuando se estaba planteando en un sistema planetario donde puede haber vida se hizo en los parámetros antropocentistas es decir se hizo en los parámetros en los que las condiciones ambientales vamos a decir en la superficie permitían que el agua estuviera en estado líquido entonces cuando tú haces esa definición de parámetros en las condiciones te das cuenta de que la radiación de la estrella que es la que dicta cómo son las condiciones del entorno en los planetas te marca una distancia a la cual la radiación que llega de la estrella no es tan intensa como para impedir que esté líquida ni tan poco intensa como para impedir que esté líquida ya sea por el lado de vapor o por el lado del hielo entonces en esa distancia ese rango de distancias se le denominó en un alarde de originalidad zona de habitabilidad así que establecemos como criterio que en un sistema planetario lo que sea cuando encontramos un planeta y la distancia a la estrella es la que permite que la radiación que llega de la estrella permita al agua estar líquida decimos que está dentro de la zona de habitabilidad en la zona en una estrella como el sol lo ha dicho muy bien Vicky al principio en la charla estaría la tierra de acuerdo la tierra quizá un pelín Marte pero vamos sería la zona de la tierra Venus está demasiado cerca y Marte está ahí que se va entonces en estrellas más luminosas más energéticas que el sol la zona de habitabilidad se aleja porque si estar cerca le pega más energía y en estrellas más débiles que el sol la zona de habitabilidad se acerca a la estrella tienen que estar los planetas un poquito más cerca para recibir esa energía que necesitan para que el agua pueda estar líquida entonces esos son los parámetros en los que se maneja cuando hablamos de zona de habitabilidad en términos astronómicos o astrofísicos ¿qué ocurre? que por ejemplo en el sistema solar lo que ha dicho muy bien Vicky nos encontramos con que las lunas heladas están más allá del cinturón de asteroides es decir no reciben la energía del sol necesaria para permitir que tengan el agua en estado líquido pero aún así tienen el agua en estado líquido ¿cómo es posible que lo consigan? pues por las fuerzas de marea que hacen los planetas gigantes alrededor de los cuales están orbitando esas fuerzas de marea moldean el núcleo rocoso lo calientan como si fuera un antiestrés y ese calor es el que funde los hielos y los convierte en agua líquida y por eso tenemos subsuperficies con agua líquida entonces el concepto de zona de habitabilidad es un concepto que viene de la astrofísica pero cuando ya estudiamos los sistemas y vamos a la capacidad de los sistemas de generar condiciones para que el agua esté líquida nos damos cuenta de que hay entornos habitables fuera de la zona de habitabilidad y ahí es donde ya la terminología empieza a chirrear un poco pero no hay que llevarse a no tienes por qué ver ahí incongruencias sino simplemente que son definiciones que se van completando como ha dicho muy bien Vicky cuando vamos teniendo información va mejorando nuestro conocimiento de los entornos y somos capaces de tener más más datos pero esa sería un poco la definición Vale tenemos otra pregunta aquí en Zoom Manuel Fernández nos pregunta bueno que buenas tardes y gracias enhorabuena ¿hay algún experimento en la tierra de vida basada en hidrocarburos? A ver que se está en ello hay ya cada vez más gente trabajando en titán una simulación experimental ya basada en líquidos de metano etano y propano a baja temperatura y en conocer la química hay también estudios teóricos en los que se busca moléculas basadas en CH en carbono hidrógeno que sean capaz de polimerizar a nivel teórico sí que se han visto cosas que sí pero por ahora aún queda mucho por investigar o sea hay algún experimento en la tierra de vida basada y vamos se está empezando en ello hasta ahora los estudios han sido más a nivel químico inorgánico y ya eso ya sería un paso más adelante que será dentro de unos años Otra pregunta de Esteban en Zoom ¿Cuál de todas las lunas heladas del sistema solar es la más interesante para investigar y por qué? Es complicado precisamente por la incertidumbre que tenemos pues tiras a lo mejor apuntas a una y te estás equivocando para mí las más interesantes a mí me gusta Europa porque sí que es verdad que lo que he contado al principio que tiene el océano en contacto con un manto rocoso que es muy importante pero Titán el hecho de que tenga atmósfera el hecho de que la única vida que conocemos es en la Tierra y en la Tierra tenemos un sistema un poco por decirlo de manera muy bruta trifásico en el sentido que tenemos un océano tenemos corteza y tenemos atmósfera y hay un equilibrio entre los tres entonces ojalá que se pueda dar simplemente el sistema solo con corteza y océano pero cuando ves una atmósfera no lo sé te hace por comparación te hace pensar en más pero bueno no se puede descartar ninguna porque no se sabe Joana diría que generalmente en el estudio en la astrobiología lo más interesante al final es que todos los entornos plantean cuestiones interesantes cuanto más diferentes son entre sí son más interesantes las cuestiones porque encontrar paralelismos entre entornos tan diferentes puede dar pistas porque una de las cosas más interesantes que tenemos en la astrobiología es que por ejemplo Titán ahora mismo es un entorno muy interesante porque tiene un líquido que no es agua es un sistema en el que hay un líquido que no es agua que son hidrocarburos líquidos por las condiciones entonces en esas condiciones la evolución de la química puede ser diferente a la evolución de la química basada en el agua líquida como elemento líquido que está favoreciendo las reacciones entonces Titán por ejemplo aunque sea mucho más difícil llegar a él aunque sea más difícil aterrizar porque tiene una atmósfera densa por lo tanto hay que bueno es complicado todas las complicaciones que tiene técnicas no le quitan el interés de estudiarlo por ejemplo por decir una así que es más llamativa y entonces lo interesante de ese entorno es que podría ser que Titán se pareciera mucho a la Tierra como era hace miles de millones de años porque la propia Tierra ha tenido una evolución en el tiempo la Tierra que conocemos ahora y que estudiamos ahora es una Tierra modificada por la biología pero también por la geología en miles de millones de años lo que no sabemos de la Tierra es cuáles eran las condiciones exactas en las cuales apareció la vida y entonces entornos como Titán entornos como Europa cualquier luna helada de las que hemos estado de las que ha hablado Vicky son entornos potencialmente interesantes para entender cómo era la Tierra hace miles de millones de años entonces ese tipo de cuestiones hacen que todas sean interesantes per se si luego hay que decidir por una ya van cuestiones tecnológicas de poder llegar con más facilidad o de poder tener más datos el hecho de tener ese líquido en Europa y en Encélado las lunas heladas a través de kilómetros de corteza de hielo la hace más inaccesible el estudio que no Titán que tiene el líquido en la superficie en Titán por ejemplo podemos amerizar porque podríamos aterrizar caer en alguno de los mares que tiene de metano entonces ahí tienes el líquido directamente con lo cual ahí tienes lo que decía Vicky la fase sólida de las rocas la fase líquida de los mares y la fase gaseosa de una atmósfera densa con lo cual tienes justo lo que necesitas para ver si aquello esos ingredientes hacen chup chup y de qué manera hacen chup chup podría ser una bioquímica diferente a la bioquímica de la Tierra es decir podría ser una vida como no la conocemos y podría ser muy interesante de estudiar es solo por meter un poco de para que penséis ahí te lo dejo vale ahí lo dejo en YouTube María Sánchez Casado nos pregunta además de calor de calor de una estrella llamamos calor exterior se necesita calor interior a modo de suelo radiante como en la Tierra con un núcleo caliente para que se desarrolle la vida sí yo creo que sí sobre todo porque en las superficies muchas de las lunas heladas hay muchos cuerpos planetarios que también son aunque no han sido el objetivo de esta charla también son interesantes por esto pero sí la superficie normalmente una que está muy lejos del sol y es una superficie sin atmósfera o sea completamente atacada por la radiación por la radiación solar entonces lo que es interesante es que así como en la Tierra también hay una fuente de calor interna muy importante que es la del fruto de la no me sale la palabra del el núcleo radiogénica que no me sale de la descomposición de la descomposición radiactiva es otra fuente de calor con la que se baraja también en estos en estos cuerpos planetarios pero lo que se ha visto hasta ahora que la principal es la es la marea la deflicción pero sí es muy importante que o sea si el planeta ya está digamos hemos muerto como le va a pasar a la Tierra y dentro de en un futuro lejano pues pues sí es importante que lo que es el núcleo que el sistema que el cuerpo siga vivo por decirlo de una manera yo diría que en las cuestiones de la vida si estamos hablando de la vida la vida para tener lugar necesita energía sería como para que lo entendáis muy fácil es como yo necesito dinero para vivir pero me da lo mismo que me lo de papá o me lo de mamá cuando no estoy independizado o tener un trabajo o dos o tres entonces aquí la vida necesita energía si la energía le viene de una estrella bien que le viene del interior por la descomposición radiactiva de isótopos bien que le viene de otra fuente bien todo lo que sea energía me viene no voy a decir no no esta energía no me gusta entonces en principio cuando un entorno cuando un planeta tiene diferentes fuentes de energía es más interesante porque esa energía mantenida en el tiempo permite que los sistemas evolucionen y que la vida se desarrolle la vida al final va a necesitar que esto se mantenga en tiempo cuanto más tiempo se mantengan las condiciones con esa energía a disposición se va a poder hablar de que la vida pueda aparecer así que muchas veces por ejemplo una forma de buscar vida puede ser entornos donde hay diferencias de energía es decir hay lo que llamamos nosotros gradientes energéticos hay lugares donde la energía fluye porque en esos entornos con energía fluyendo los sistemas materiales pueden obtener de esa energía complejidad química y entonces la vida se basa en eso en la capacidad de los sistemas de mantener una complejidad química funcionando entonces la presencia de energía es clave la estrella puede evolucionar tener más tener menos pero mantenerla el planeta puede perder esa actividad esa energía la va perdiendo poco a poco se va enfriando el núcleo poco a poco toda esa energía va cambiando pero se va manteniendo todo eso mantiene los sistemas cuando eso desaparece automáticamente la vida no puede continuar porque no tiene la capacidad de obtener energía para seguir organizando la materia y mantenerla viva Vale Ignacio México nos pregunta son tres preguntas la primera es las lunas heladas de las que habéis mencionado tienen campo magnético dice ¿cuál sería la teoría de por qué hay agua y hielo en esas lunas? y la tercera si un tartigrado podría vivir en esas lunas a la primera pregunta por lo que se sabe hasta ahora Ganímedes es lo suficientemente la única luna lo suficientemente grande para tener campo magnético propio sí que es verdad que en Europa por ejemplo no tiene campo magnético propio pero tiene lo que se conoce un campo magnético autoinducido inducido sí que se produce porque precisamente es una de las señales de que Europa tiene agua salina dentro la teoría más fuerte sobre por qué tiene un campo magnético inducido es que el campo magnético de Júpiter interacciona con esas disoluciones salinas electrolíticas y ese movimiento de las sales en un fluido líquido es lo que provoca el campo el campo magnético autoinducido autoinducido en cuanto al tardígrado esa te la dejan tíma el de el de por qué hay agua y hielo sí lo puedes contestar tú también perdón que estaba con el tardígrado ya con seria la teoría de por qué hay agua y hielo en esas lunas eso eso se ha visto o sea sí que es verdad que yo hablé que hay un ejercicio en cuanto a la composición química lo de que la superficie es rica en hielo eso es 100% seguro por espectroscopía o sea de eso no hay ninguna duda eso ya lo sabemos que aparte de H2O hay más cosas también se sabe que tenemos que afinar más en las otras cosas pues es a lo que vamos pero de eso no hay en la superficie hay hielo y lo que comento después tenemos muchas evidencias que nos indican que abajo H2O está en estado líquido y ahora la del tardígrado para ti bueno también completo un poco porque la teoría de por qué hay agua y hielo es simplemente porque a la hora de formarse estos cuerpos se forman por lo que se llama crecimiento es decir la gravedad va haciendo que la materia vaya apelmazándose entonces cuando se van formando esas estructuras ya de partida hay mucha agua en esta nube de la que se han formado en este caso los planetas y las lunas entonces lo que se considera es que en estas zonas externas del sistema solar pues bueno esos hielos han sido los que han ido formando mayoritariamente las estructuras de esas lunas ¿vale? por ejemplo en Saturno los anillos pues contienen muchos hielos también si formaran esos anillos de materia de ese polvo de ese hielo difuso formaran estructuras compactas formarían también lunas heladas ¿no? entonces los cuerpos más hacia afuera en el sistema solar tienen esas lunas mayoritariamente llenas de hielos en las que están dentro por ejemplo nuestra luna no tiene mayoritariamente hielo aunque sí tiene mucha agua porque hay mucha agua por todo el sistema solar pero bueno en principio es un poco el porqué se forman esas lunas y luego lo del tardígrado que es una pregunta interesante porque es interesante una de las cosas que se ha hecho con los tardígrados es probar la capacidad de aguante que tienen a condiciones bastante duras entonces parece ser que los tardígrados son unos organismos que son capaces de aguantar mantenerse vivos durante periodos de tiempo suficientemente largos en condiciones bastante gordas entonces la última prueba que se intentó hacer fue llevar a la luna recordaréis que la misión que mandó Israel a la luna llevaba tardígrados dentro por desgracia lo que era la sonda aterrizadora aterrizó demasiado rápido en la luna vamos a decirlo de una forma muy diplomática aterrizó a mayor velocidad de la esperada entonces no sabemos no tenemos datos que nos puedan decir por ejemplo que ha pasado con esos tardígrados si hubieran llegado bien y se hubiera podido estudiar su evolución hubiera dado muchas pistas lo único que te podemos decir tanto Vicky como yo serían un poco estimaciones evidentemente sabemos que aguantan en condiciones muy hostiles pero imagino que no podrían vivir en estas lunas heladas así a priori necesitan energía y a lo mejor habría que meterlas dentro en ese océano vamos a decir templado para que pudieran claro y entonces si los metes por la temperatura tendrías el problema de la presión aunque aguantan presión entonces yo te diría que lo intentarían lo intentarían seguro sobrevivir lo que no sé si lo conseguirían una pregunta muy buena es que va o sea como decirlo hay unas condiciones ambientales y de ahí sale una vida adaptada a esas condiciones ambientales o una vida que se ha formado en esas condiciones ambientales se puede adaptar en otro sitio es decir nosotros buscamos lo que conocemos por comparación algo parecido a la tierra pero igual lo que hay no tiene nada que ver entonces es es muy importante que todos los que nos estéis escuchando y viendo os llevéis la idea de que está claro que los lugares que se estudian para ver si hay vida lo que queremos saber es si de manera genuina en esos lugares hay vida es decir si vamos a Marte queremos saber si en Marte hay vida marciana si vamos a Europa vida en Europa europeana sería no sé como se diga otra pregunta sería si yo me voy a estos lugares o si yo llevo bacterias o tardígrados ¿qué pasaría con ellos? eso lo sabemos lo que no sabemos es la respuesta final ¿qué va a hacer un organismo vivo en cualquier entorno al que le lleves? tratar de sobrevivir eso lo sabemos porque la vida funciona así con lo cual lo que tenemos claro es que la vida es un fenómeno vamos a decir contaminador o colonizador de ambientes yo si llevo bacterias a cualquier entorno donde no estaban antes van a tratar de sobrevivir allí de colonizar ese lugar porque van a tratar de sobrevivir van a contaminarlo con la vida terrestre y no sé si van a interferir imagino que sí con la vida autóctona que hay allí porque en la tierra lo demuestran si yo llevo organismos de un entorno a otro se produce una lucha por la supervivencia por utilizar la energía disponible para poder vivir esa característica del fenómeno de la vida no interesa a la astrobiología la astrobiología quiere saber si en los entornos naturales hay vida provocada por lo que hemos dicho porque las condiciones permiten que la química evolucione hacia la vida a la que salga no queremos saber si nosotros sobreviviríamos allí porque lo que sí que sabemos es que tenemos que intentarlo porque no nos queda otra pero eso no es una pregunta que responda la astrobiología eso es una pregunta que nos hacemos como seres humanos porque queremos saber si hay por ahí alguien más o si por ahí se podría vivir porque va en nosotros y también yo con esto creo que contesto un poco a la siguiente pregunta que estoy leyendo en tú es que las misiones espaciales de hecho tienen una secuencia lógica que es decir primero vamos a estudiar el ambiente o sea no son astrobiológicas eso es casi lo último primero vamos a saber lo que hay cómo es la atmósfera qué composición tiene o sea todo geoquímica pura y física el ambiente de la biología una vez que has conseguido tras varias misiones espaciales algunas de ellas fallidas has conseguido saber algo de la geoquímica es cuando te planteas más cosas las próximas futuras o sea las misiones que vienen para las unas heladas Luis Clipper buscan ambientes potencialmente habitables o sea aún estamos en la parte de caracterización geoquímica o sea no van a llevar un instrumento como ahora a partir de ahora le va a tocar a Marte un instrumento que te pueda detectar como anticuerpos o moléculas más complejas entonces bueno si me permites leo la siguiente pregunta sí no 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 perfectamente que no te preocupes sí 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 frutillas a todos muchas gracias por la conferencia una pregunta si en las plumas de Europa hubieran moléculas complejas o seres unicelulares las ondas Luis o Clipper podrían detectarlo entonces la respuesta es moléculas complejas sí seres unicelulares no llevan instrumentos eso de espectroscopía y tal pero de detección directa de de biocosas por decirlo de una manera no además es muy complicado de Marte ya debería de empezar a llevar o sea están las las Vikings que fueron como muy demasiado pronto ¿no? y ahora pues claro a las que de Marte ya conocemos más pues ya hay que plantearse ir un paso más allá pero y aún así de Marte se sabe mucho más y aún así tenemos muchas incertidumbres incluso de la geoquímica el problema de esta ciencia es que requiere muchos muchos años y luego la detección de moléculas complejas es completamente diferente como método de análisis de la búsqueda de seres vivos entonces hay hay muchas muchas diferencias técnicas a la hora de hacer los análisis en la tierra por ejemplo cuando buscamos vida no buscamos los seres unicelulares por ejemplo no tenemos un aparato busca bacterias tenemos microscopios pero claro lo que buscas es un poco estudiar si hay trozos lo que haces es un poco analizar lo que encuentras cuando lo has roto todo y buscas fragmentos dentro de esos fragmentos lo que buscas son fragmentos vamos a decir biológicos por ejemplo si encuentras trozos de ADN o aminoácidos o proteínas rotas o es decir elementos de la célula que tú has roto previamente y así tú puedes decir que hayas encontrado organismos vivos entonces el método de hacer eso es mucho más complicado que no un método de simplemente buscar qué tipo de moléculas encuentras entonces por ejemplo los aparatos que ha enseñado Vicky en los laboratorios para analizar las muestras de los planetas o de los entornos que se estudian no están preparados para encontrar moléculas biológicas porque son demasiado grandes mucho más complejas y más difíciles de caracterizar con los aparatos entonces es difícil y luego en las plumas date cuenta de que las plumas frutilla las plumas es gas entonces encontrar hay bacterias en el gas es difícil si no hay muchas aquí tenemos suerte porque yo si hago así con la mano y junto las palmas en este trozo de aire que he cogido de mi casa tendría un montón de bacterias pero porque en la tierra hay muchísima vida pero si yo me voy en un entorno donde no sé si hay vida así a priori la probabilidad de que haciendo así coja las suficientes células para que después de romperlas me dé la suficiente cantidad de ADN por ejemplo para decir que he encontrado vida es complicado si no hay mucha entonces veis que son retos tecnológicos y es lo que decía Vicky ¿no? se necesitan muchos años y es mejor siempre estar muy seguro de que puedes encontrarlo antes de intentarlo Sí, porque vas a tirar mucho dinero Vale, mira tenemos otra en YouTube todavía hay varias preguntas Ángeles García Galán nos pregunta ¿dentro del estudio de las lunas heladas consideráis aceres aunque quizás el mecanismo para tener agua líquida quizás tenga que ser diferente? dice ¿y en ese sentido estudiáis análogos terrestres de aguas hipersalinas como quizás el mar muerto y sitios así serías posible en torno a acusos aunque no fríos? Sí, por supuesto esta charla lo que dice que está centrada en las lunas heladas pero ahí o sea Ceres ahora la misión Down es joe está dando una información impresionante y en el laboratorio hemos empezado también a simular porque eso es otro mundo oceánico de los que se habla y después sí que analizamos muestras de lo que se conoce análogos terrestres hay análogos de Marte análogos de las lunas heladas y son muestras pues sí lo que el ejemplo del mar muerto de cogemos muestras de Atacama de la Antártida sí o sea compaginamos tanto simulación experimental sintetizando las muestras como se hacen campañas aerogeólogos se van ahí al campo y nada nos traen las muestras y las analizamos y también las sometemos las propias muestras naturales de la tierra también las sometemos a condiciones si queremos la superficie alta radiación y vacío si queremos abajo le metemos presión y ver qué le pasa claro son lugares muy interesantes porque como las sales están disueltas en el agua cuando tenemos esas disoluciones luego eso por ejemplo nos ocurre que en la tierra en las zonas salinas las zonas hipersalinas que tú ves que cuando el agua se está evaporando en la zona de salinas esa sal primero que queda blanquita blanquita empieza a tomar tonalidades rojizas o verdosas esas tonalidades o amarillentas se están indicando la presencia de bacterias entonces hay organismos que viven en esos entornos en los que el pH es elevadísimo y la cantidad de agua es mínima pero aún así son capaces de encontrar la capacidad de poder sacar un poquito del agua que necesitan para vivir entonces todos esos entornos son entornos muy interesantes encontramos vida en ellos aquí en la tierra y como dice Vicky son análogos de otros lugares el interés de Ceres es porque no se esperaba que hubiera tanta agua y el hecho de que haya tanta agua te da siempre esperanzas de que el agua tenga en algunas zonas condiciones donde la química pueda ir hacia lo complejo bueno y la última pregunta ya en Youtube dice María Sánchez Casado pregunta dice hablamos de lunas dice pero una estrella semi apagada o prácticamente apagada podría albergar vida me imagino serán los planetas o las lunas alrededor de la estrella bueno las estrellas como estrellas no están formadas por lo que por lo que por el mismo tipo de materia que está formada un planeta o una luna o un asteroide entonces la materia dentro de una estrella está en una forma que se llama de plasma eso es porque la energía presente hace que los átomos pierdan los electrones entonces si nosotros necesitamos para que haya vida que se formen estructuras moleculares por lo tanto que haya átomos que formen enlaces entre sí suficientemente numerosos y estables en el tiempo la estrella no cumple ese requisito lo que conocemos como una estrella esté más o menos apagada va a estar siempre formada por un tipo de materia que no va a contener o no va a tener la capacidad de crear esas estructuras moleculares complejas si hablamos ya de los planetas que pueden tener esas estrellas entonces sí las estrellas generalmente no se forman solamente la estrella sino que de la nube de gas y polvo que empieza por las fluctuaciones de densidad a formar grumos la mayoría el grumo grande por así decirlo es la estrella pero luego la zona exterior por el giro forma un disco aplana la materia y en ese disco las fluctuaciones de densidad forman los planetesimales que luego se van desplazando en función del equilibrio del sistema hasta terminar formando los planetas y los planetesimales asteroides lunas que haya por ahí en esos entornos la materia no está formada de manera de plasma sino que son átomos granos de gas de granos de polvo perdón y gas y que van formando las estructuras ahí ya si podemos hablar de todo esto que estamos hablando de la posibilidad de que pueda aparecer vida bueno pues ya no hay más preguntas así que os paso a a Jesús que os despida muchísimas gracias Vicky y y Juan Ángel a vosotros por invitar a vosotros ha sido una conferencia muy interesante creo que hemos aprendido mucho sobre las lunas algo que es un tema que siempre nos gusta ¿no? a los a los que tenemos un poquillo de curiosidad por estos temas y nada más bueno daros otra vez las gracias y pasaros a Jesús gracias a los asistentes y bueno y eso muchas gracias a ellos a los asistentes tanto en Zoom como en YouTube agradecemos también la colaboración de la Universidad de Valladolid a través de la Facultad de Ciencias y del Barque Científico de UBA Divulga de la Liga Iberoamericana de Astronomía son nuestros colaboradores en este ciclo de conferencias y y nada deciros que mañana ya tenemos la última charla del ciclo de conferencias la va a dar Daniel Marín en este caso sobre las megaconstelaciones de satélites y su impacto en la en la astronomía ¿no? algo muy muy de actualidad que seguro que os puede interesar a todos así que os esperamos gracias y nada hasta mañana gracias a vosotros gracias adiós chao chao venga ya doy por finalizada la conferencia que no sea Gracias.